Hablar de embarazo en adolescentes es un tema delicado, al tratarse de un grupo poblacional integrado por niñas menores de 17 años con 11 meses, es decir, que aún no alcanzan la mayoría de edad. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 del Inegi, una de cada tres mujeres adolescentes ya inició su vida sexual. El 44.9% declaró que ella o su pareja no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Entre las razones se encuentran la falta de planeación, la idea de que no quedarían embarazadas o por no conocer los métodos anticonceptivos, cómo usarlos o dónde comprarlos. Para hablar sobre este tema de viva Voz de las Jóvenes, nos acercamos a Diana Erika, Carla Yvonne y Verónica, quienes nos compartieron sus puntos de vista. Primero quisiera saber si ustedes en algún momento de su vida han conocido algún caso de embarazo en adolescentes. Bueno, pues yo conocí una de mis compañeras, tuvo que dejar lo que es la escuela. Yo también conozco algún caso de una compañera, pues tuvo que dejar la escuela igualmente. De acuerdo con el portal del Gobierno de la República, el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años, debido a que México ocupa el primer lugar en el tema entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿En qué otras cosas crees que puede afectar un embarazo en un adolescente? En el aspecto emocional, pues es un adolescente, no sabe los cambios que va a tener durante su embarazo. Bueno, pues primero que nada no conocen la situación en la que se encuentra, no conocen qué es lo que va a pasar, qué reacciones tiene durante el embarazo. Mi amiga no conocía qué es lo que se encontraba bien, si se encontraba mal. Y es que el embarazo en las adolescentes afecta negativamente la salud. La permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales, así como el desarrollo humano. Ana Luz Mejía, responsable del programa de prevención en la materia del CEDIF, explica. Porque el cuerpo como tal todavía no se encuentra formalmente o realmente preparado para tener un embarazo en esta edad. Entonces son más propensas a tener un problema de preeclampsia, que es una presión arterial muy alta después del embarazo. En cuanto a las emocionales, pues se llegan a la mejor a sentir más solas o recluidas en su grupo social en la escuela, ya que pueden sufrir hasta algún rechazo por estar embarazadas. Además de la falta de métodos anticonceptivos, entre las razones más comunes que derivan en un embarazo adolescente se encuentran la presión de los compañeros para tener relaciones sexuales, el consumo de alcohol o drogas, la falta de información, la desintegración familiar, baja autoestima y la poca o nula vigilancia de los padres. Aunque en Tlaxcala el embarazo adolescente aún no es considerado un problema de salud pública, el sistema estatal DIF ha puesto en marcha diversas estrategias de atención y prevención. Les cambia la vida totalmente. Es un proceso que a veces ni siquiera ellas son capaces de entender completamente y por eso decimos que son niños cuidando niños. Por ejemplo, este programa de prevención nace de eso, del ver que había demasiadas niñas criando más niños y que ni siquiera estaban conscientes de los riesgos que esto conllevaba o de la responsabilidad que también esto genera. Y no solo para ellas, sino también para el adolescente que ahora se convierte en papá. Esta información la llevan a los jóvenes a través de ferias educativas, talleres y campañas que realizan en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de la Mujer, el Consejo Estatal de Población y los sistemas DIF municipales. ¿Por qué consideras que hay padres de familia que aún tienen miedo de hablar de este tema con sus hijos? ¿Tiene que ver con educación, a lo mejor con la cultura, la manera en la que nos desarrollamos? Antes se consideraba malo hablar con tus padres respecto a ese tipo de cosas, sexo, era mal visto. Sin embargo, ahora yo creo que yo, por ejemplo, puedo hablarlo ampliamente con mi mamá y ella me entiende a la perfección y también me da consejos. Yo opino que los padres de antes no hablaban al respecto de esto, pues se mantenía en un secreto, pero ahora los papás, es muy importante que hablen con los hijos sobre esto para que no ocurran los embarazos en los adolescentes. Así como estas jóvenes, los especialistas coinciden en que para prevenir el embarazo adolescente es necesaria una completa educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos y lo más importante, el apoyo de los padres de familia para que hablen con sus hijos sobre sexo y anticoncepción, pues una plática a tiempo puede prevenir que el destino de miles de jóvenes cambie para siempre. Con imágenes de Miguel Arariz, edición Adrián Vargas, Mayra Lalovera, Ahora Noticias.